Esto marca el compromiso del Senado de la Nación y de la Comisión que entiende en el tema y de su Presidenta con la Ley de Medios. Me parece que lo que ustedes están mostrando acá es justamente qué distintas cosas se pueden hacer y qué distintas voces se pueden ampliar y agregar a lo que es el espectro argentino a partir de esta ley. También hubo el primer canal sindical, canales de los pueblos originarios, canales cooperativos, canales del interior, cosas que tienen que ver con los niños. En definitiva, esto marca que la nueva Ley de Medios amplió la democracia, amplió la representatividad y amplió lo que es cada uno de los argentinos teniendo una posibilidad de hablar, de decir, de expresar. Y no hay que olvidarse también lo que implica esto desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo, que en la medida que se vaya afianzando cada vez van a estar más presentes esas realidades que son argentinas y que muchas veces fueron invisibilizadas u olvidadas. La verdad es que nosotros como medio público universitario nos sentimos muy orgullosos de que el esfuerzo enorme que la universidad hizo por recuperar un medio público prestigioso, nuestro Canal 10, nuestra radio universidad, nuestra FM, que venimos llevando adelante también con apoyo del Ministerio de Educación, el Canal Encuentro, se haya encontrado con la Ley de Medios y todo lo que, el conjunto de oportunidades y de estímulos que la ley ha generado para las comunidades, las organizaciones, las universidades. Y creo que este acto, entre tantos otros, deben permitirnos tomar conciencia de que aún con todas esas dificultades, la Ley de Medios ya está en marcha. Visto desde Córdoba, pero esto es lo que debe suceder en buena parte de las provincias argentinas, significa incorporar más voces, más perspectivas, mejores y más diversos contenidos a la gran cantidad de programación enlatada, que se reproduce a través de los otros medios públicos, especialmente televisivos, o producidos aquí en Buenos Aires, y que por lo tanto no reflejan adecuadamente la perspectiva y la realidad de Córdoba. Hoy, a tres años de haberse aprobado la ley, la verdad que estamos muy contentos de que no solamente la ley esté vigente, sino de que se haya ejecutado. Hoy los pueblos originarios ya tienen radios instaladas, se están gestionando varias autorizaciones, y estamos visibilizando nuestras realidades, nuestra cultura, nuestro idioma, a través de esos medios precisamente. Pero también sabemos que hay cosas que todavía quedan para hacer, como el tema de los grandes grupos monopólicos en Argentina, que tienen que adecuarse a la nueva ley, y de esa manera liberar, digamos, como este espacio, que lo pueden aprovechar otros medios, otra gente, y la sociedad en general.